Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que mi amor se cae en la boca A cambio de pie, a descargué, de correr en mi cuerpo A la mañana, a la noche de la noche A ver para que no hagas una esposa No lejos, ¿quieres decirle más? Yo le voy a dar la una menzana de comida, de comida hablamos, hablamos de comida. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Que va a llegar! ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no.